Ok, el día de hoy vamos a hablar sobre un libro de poemas de la naturaleza Vamos a hablar sobre una chica que adquiere una habilidad muy buena pero peligrosa De atravesar el mundo de los vivos y los muertos Y también vamos a hablar sobre una persona tóxica Todo eso y más en el Wrap Up de Febrero Hola que tal amigos de Youtube, bienvenidos otra vez a mi canal El día de hoy tenemos nuestro querido Wrap Up del mes de Febrero Así que vamos a comenzar ya Ok, del primer libro que les voy a hablar es de La ciudad de los fantasmas de Victoria Schwab Yo me lo leí en formato Kindle, ahí lo compré y la verdad es que fue una muy buena inversión Victoria Schwab ha sido una de las autoras muy sonadas durante estos últimos años Tiene sagas que también están muy muy sonadas Que son como por ejemplo Una magia más oscura O también tenemos la de Una canción salvaje Y acaba de comenzar esta que es La ciudad de los fantasmas Esta es una saga, este es el primer libro Y la verdad es que me gustó muchísimo el libro ¿Y de qué trata La ciudad de los fantasmas? Pues en este libro nos cuentan la historia de Cassidy o Cass para los cuates Cass es una niña que un día tuvo el peligro de poder morirse ahogada Pero es salvada por su mejor amigo que se llama Jacob Jacob no es una persona real, en realidad es un fantasma Y por cosas muy extrañas él logra salvar a Cass Pero después de que Cass vio la muerte con sus propios ojos Ella adquiere una habilidad pues digamos que muy peculiar En la cual ella puede mover el velo que separa el mundo de los fantasmas Con el mundo real Cass al parecer tiene una misión muy importante con este poder Pero ella no sabe muy bien cuál es Todo comienza a cambiar cuando sus padres Que por cierto escriben mucho sobre sucesos paranormales Y pues irónicamente no creen en ellos Pero ellos deciden hacer un reality show En el cual van a ir a los lugares más embrujados de todo el mundo O como que dirían que tienen cosas más paranormales Entonces su primer destino es Edimburgo, Escocia Y por lo tanto Cass por ser una niña tiene que ir con ellos Cass comienza a tener un miedo como que muy fuerte Porque dice con mi poder ir a estos lugares probablemente no es una muy buena idea Y pues no fue una muy buena idea En fin que en esta historia nos contarán como Cass tiene que comenzar a controlar estos poderes Y se tiene que enfrentar a fantasmas Que en su vida pasada cuando ellos vivían habían hecho cosas malas Y ahora que están en la ciudad de los fantasmas y ven a Cass como una entrada posible Ella va a tener que cuidar muchísimo ese portal entre el mundo de los fantasmas y el mundo de los vivos La verdad es que el libro me gustó muchísimo Se me hace una historia muy original Tengo muchísimas ganas de seguir con la saga Y quiero ver a que otros lugares nos lleva Schwab con su historia La verdad es que ya se anunció que va a haber un segundo libro Y me intriga muchísimo saber que es lo que va a pasar con todo esto Aunque a pesar de que al final de este libro te resuelven bastantes dudas Te quedas con muchas dudas más Así que realmente el libro me pareció una maravilla Y para ser honesto me recordó muchísimo a la película de Insidus Porque pasan cosas un poco así de tétricas en este libro A pesar que creo que es un libro ambientado como para Middle Grade Se me hace que es un libro muy interesante también para las personas jóvenes y adultas Siento que entretiene muchísimo y tiene una historia muy buena Así que leanse La ciudad de los fantasmas de Victoria Shaw El segundo libro que les voy a hablar es de Palabra Miel de Humberto Acabal La verdad que este libro me lo prestaron cuando pues nos enteramos sobre esta trágica noticia De que Humberto Acabal pues falleció Realmente yo tenía muchísimas ganas de leer algo de este autor Y me prestaron este libro que son poemas que se enfatizan muchísimo en la naturaleza Tengo que decir que a pesar de que la poesía no es uno de mis géneros más fuertes Y si me he estado adentrando a él en los últimos meses Pues es un libro que me pareció bonito Pero había otras frases que me parecieron muy ok Entonces realmente tengo algunos que si me gustaron muchísimo Y les tomé fotos porque este libro es prestado Pero siento que tiene cosas bonitas, tiene poemas bonitos Pero como les digo también tiene otros ok Vean este por ejemplo, este es uno de los que me gusta Y dice En hilitos de agua se desmadejan las nubes y se hartan de tierra Que fresco verdor de campos Juega la lluvia chapoteando entre lodo La tierra huele y los pájaros dejan volar sus cantos La verdad es que tiene muy bonitos poemas este libro Pero como les digo hay otros que están así como que me Pero la verdad es que pues me agradó poder leer algo de Humberto Acabal Y tengo muchas ganas de leer otros libros de él Porque inclusive hay uno que me interesa Que si no estoy mal es como novela Entonces voy a ver si de pronto lo puedo conseguir en la filgua de este año Así que bueno este libro por sus poemas bonitos y de época o la naturaleza Le di un punteo de tres estrellas sobre cinco Y el último libro que me leí en el mes de febrero Es Desayuno en Tiffany's de Truman Capote Libro que se llenan todas las personas la boca Y que lo ponen tan en alto Lástima que no lo han leído en realidad Amigos en este libro nos cuentan la historia de Holly Holly es una chica que no la voy a describir con muchas cosas Solo voy a decir es vividora Y también tenemos a nuestro protagonista Que es un escritor que en realidad en la novela no dicen el nombre Es un escritor anónimo La persona que forma parte de esta trama Es cierto la película si tiene nombre el protagonista Que creo que es Paul Pero aquí en el libro no lo tiene Amigos este libro Pues nada que les voy a decir Cuenta la historia de Holly Cuenta la personalidad de esta mujer que es Holly Un icono de la cultura pop Pero yo creo que el icono en realidad Como lo discutíamos con algunos amigos lectores Del colectivo de lectores rebeldes Decíamos creo que el icono en realidad pop De esta historia es del de Audrey Hepburn En el cine Porque realmente el de la protagonista del libro No lo creo La Holly de este libro se me hace como una persona muy vividora Le gustan muchísimo los lujos Es muy materialista Y súper 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 extraña La verdad es que no le entiendes para dónde va De dónde viene Realmente es una persona muy inconstante Y honestamente no creo que ame a nadie Este libro creo que lo único que me causó tristeza Fue el pobre gato que aparece en el libro Creo que ese sí fue un final trágico Mientras que Holly me dejó seco Y bueno el protagonista se me hace el típico tipo Que se deja manipular por una mujer que le gusta Y que la mujer ni siquiera está interesada en él Y bueno pues amigos les dije en el wrap up pasado Que había un protagonista que se me hacía súper igual A los protagonistas de John Green en sus libros Exceptando bajo la misma estrella Porque Agus es diferente Cierto de los otros libros Pero bueno en este caso Holly Se me hace tan igual a las protagonistas de los libros De John Green Más bien específicamente a uno Que es Ciudades de Papel Yo siento que Ciudades de Papel Es como que el libro reescrito de Desayunos en Tiffany's En tiempos modernos John Adult Porque amigos es como que Holly es una margot Es súper inconsistente Es súper impredecible Es una mujer que la verdad No me gustaría tener en mi vida Se me hace que es una persona muy tóxica Y yo honestamente no buscaría tener amistad Ni siquiera con una mujer como Holly Así que el libro la verdad me decepcionó mucho Aparte me sentí estafado Porque pensé que la historia de Holly Terminaba hasta acá en la última página Y pues no Realmente la historia termina antes Y trae otras dos historias extras Que yo pensé que era la continuación O más bien eran capítulos diferentes de la historia de Holly Pues resulta que no Así que al final sí se quedó súper Bebiéndome Me sentí estafado Leyendo otras historias Que pensaba que era la continuación de Holly Y no lo era Cuando me doy cuenta No lo era Así que Eso es lo que pienso yo De Desayuno en Tiffany's Amigos No he visto la película Si les he de ser sincero Dicen que la película es mucho mejor Y solo con el aspecto Que la película Sí tenga una trama amorosa O por lo menos entre los dos protagonistas Creo que ya habla muchísimo Dicen que es La película de Audrey Hepburn Y como dato curioso Dicen que esta película En realidad Truman Capote Quería que se contratara A Marilyn Monroe Pero pues ella dijo que no Porque a su agente Le dijo que no le convenía Pues protagonizar A una mujer de la noche Una mujer de la noche Y por eso Es de que no aceptó el papel Pero Audrey Hepburn Dicen que lo hizo genial Así que próximamente Estaré viendo la película Y bueno amigos Eso es todo Por el día de hoy Espero les haya gustado Este video Sé que es cortito Solo me leí tres libros En el mes de febrero Pero la verdad es que Estaba mantendiendo Mi ritmo muy bien Y tengo que decir Que voy muy bien En mi reto De lectura De este año Así que Nada Me ha dado mucho tiempo De leer Y estos tres libros Lo demuestran Así que espero Que les haya gustado Este video Ya saben Compiéndanme Allá abajo Si ya leíeron Algunos de estos libros ¿Qué opinan? O será que solo yo Soy el que le tira Hate a Holly Pero es que pues No sé No sé Y bueno Pues aquí les dejo Mis redes sociales Abajo también Si quieren seguirme Tengo Goodreads Para que chismemos Ahí de libros Instagram Donde estoy haciendo Una dinámica De los preceptos De Sr. Brown Y también tengo Twitter Donde pues Echamos hate A toda la gente Así que vayan Y síganme Nos vemos en la próxima Yo soy Brian Chao Chismos 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 Chismos